Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfín y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perra, labios de rubí Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir Yo te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perra, labios de rubí Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti Parece decir Yo te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir Te quiero, yo te quiero, mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir Y a veces, 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 siempre hasta morir